Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Ustedes tuvieron oportunidad cuando estaban sentados en el diálogo autoridades haitianas y dominicanas de hablar claramente en el sentido de qué error decir que había fiebre aviar cuando no había y luego violando normas de la OMC pero también que es un asunto delicado pero que se puede plantear lo que va bien, hablaba de los servicios que nos compran los haitianos y también de los servicios que reciben de manera gratuita los haitianos acá que ocupan un alto porcentaje de nuestros servicios en hospitales, escuelas ¿Hubo oportunidad de hablar de eso o en esas negociaciones no se habla claramente así? Mira Marilena, sí, claro, se habló un diálogo franco nosotros fuimos con el interés de levantar la veda y de hecho al final de la reunión tuvimos la expectativa porque fue lo que se nos dijo de que al día siguiente había una reunión de consejos de ministros que eso se iba a someter y que las expectativas eran de que se iba a levantar la veda y vinimos con mucho optimismo, verá a darle esa buena nueva al país lamentablemente eso no ocurrió luego se han desarrollado, han surgido una serie de informaciones surgió lo que planteaba Julio de un interés comercial de Brasil de desarrollar una producción de pollos y huevos que yo lo veo positivo yo creo que Haití tiene que desarrollar su infraestructura productiva porque además es un comercio muy desigual yo creo que Haití también merece balancear un poco ese comercio donde nosotros tenemos una... yo creo que nos importan alrededor de un millón de dólares y nosotros mil cien millones de dólares de comercio formal o sea es realmente un desbalance pero básicamente lo que allí argumentamos era demostrar que la República Dominicana está libre de gripe aviar se admitió, la ministra de salud de Haití admitió reconocimos el derecho de Haití de tomar una medida en lo que se aclaraba la circunstancia porque estamos hablando de la salud de sus pobladores y también de la salud animal en Haití lo vimos correcto pero aclarada la situación la expectativa que teníamos era que se produjera el levantamiento certificada por la Organización Panamericana de la Salud en la existencia de gripe aviar en la República Dominicana pues no veíamos argumento para mantener la veda pero ya las autoridades haitianas sabrán cómo reaccionar tuvimos otra reunión aquí el embajador hoy anuncia que en los próximos días debe levantarse la veda esperemos que así sea Milton bueno, dicen que está subiendo el precio del pollo allá en Haití yo tuve un malpazo casualmente que está subiendo mucho el precio del pollo pero ya vienen dos barcos más con pollo según supe ahí mismo en Malpaz una cosa ¿por qué el gobierno dominicano que nunca se ha hecho eso no promueve la formación de una marina mercante para la exportación de los productos a todas estas islitas uno que ha estado en San Tomas, San Croix, Santa Lucía islitas pequeñitas de por ahí mismo pero que todo hay que llevarlo y lo llevan otras naciones una marina mercante mira, tú has dado en un punto que es importante y además es una tarea pendiente y el gobierno está pégate una el gobierno está trabajando en eso mira, hay dos temas el problema de conectividad o sea, de transporte aéreo porque también nos afecta desde el punto de vista de los flujos de inversión es decir por ejemplo para que un centroamericano venga a la República Dominicana estamos a dos horas de la mayoría de las ciudades de Centroamérica y hay que viajar entre seis y nueve horas o sea, coge a Panamá y Panamá para acá coge a Panamá y a mí estamos a dos horas y tanto de Brasil y Venezuela y también habría que oír la Virgen de Están ahí mismo el Caribe bueno, ni hablar del Caribe y estamos en ese proceso de hecho acaba de hay una línea aérea brasileña que acaba de iniciar operaciones ya empezó operaciones que valga la la si, Colt está viajando dos vuelos diarios a Florida uno a Miami y uno a Orlando y con las perspectivas de establecer un hub un hub en República Dominicana ya otra línea aérea también ha hablado de la posibilidad de hacerlo de otra línea aérea de Sudamericana o sea, hacer el centro para conectar todo a América y en el caso del transporte marítimo el gobierno dominicano está explorando la posibilidad de por lo menos construir o adquirir un barco que permita luego de asegurada la carga con los productores para que la operación sea económicamente o sea, se justifique que el gobierno invierta ¿verdad? o barcaza que con remorca se llevan a esa islita bueno, una puede ser un barco una barcaza pero lo importante es que pueda algo que transporte los productos exportar productos usted no te conoce bien de eso porque usted está obligado a una familia realmente de gente marítima ¿o no? no, nosotros hemos estado siempre en la tierra pero tenemos muchos amigos incluso ahí tenemos a Vinicio Meya por ejemplo que está está en el viceministerio de desarrollo industrial y que bueno su familia tiene su abuelo bueno fundador de la primera naviera que tiene 86 años pero te lo digo ministro el asunto de los de los combustibles antes de los combustibles en el área de industria tú decías ahorita y fue un informe que salió ayer que es una franca en los últimos tiempos ha venido recuperándose incluso sale información hoy de que 180 millones de pares de botas Timberland una de las botas se hacen en la República América nosotros somos la gente las Timberland se hacen en la República América nosotros somos el sexto exportador de zapatos de Estados Unidos por encima de Brasil que es el noveno por encima de Brasil el producido es el noveno no lo éramos antes hay en Tamboril Timberland no es en Tamboril pero hay en Guasumal fábrica de zapatos en Santiago hay varias de hecho José Clase tiene varias zonas francas Timberland exactamente no sé dónde está pero no sé si en la zona franca quien es José Clase ministro un empresario de Santiago muy importante de los mejores ah es el dueño de WING WING Telecom entonces Zona Franca se ha recuperado Zona Franca está experimentando un crecimiento importante el año pasado aportó cerca de 12 mil empleos nuevos en el tiempo que el presidente Medina tiene en el gobierno desde agosto pasado hemos aprobado empresas y parques que generarían alrededor de 26 mil empleos adicionales la meta la meta que nos hemos propuesto junto con doña Luisa Fernández que hay que hacerle un gran reconocimiento en su labor de atracción de inversión y generación de empleo en el sector de zona franca una mujer muy dinámica y con la cual hemos hecho un buen equipo la meta que tenemos es generar 100 mil empleos durante estos cuatro años y posiblemente como van las cosas porque generamos alrededor de 25 mil en apenas ocho meses es posible que superemos esta cifra ¿por qué se está recuperando el sector de zona franca? bueno en Asia sobre todo en China y en otros países como Bangladesh y esto están aumentando los costos de producción el fortalecimiento del yuan el aumento de los costos de mano de obra han permitido que empresas que antes estaban establecidas en China estén saliendo y estén buscando en países como los nuestros en el caso de la República Dominicana que es otra ventaja de los tratados de libre comercio que hablábamos ahorita el tener acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Europa nos convierte en un destino estratégico para una inversión porque usted se establece en la República Dominicana producir para exportar y tiene abierto ya los mercados más importantes del mundo entonces por eso se está recuperando el sector de zona franca y hay una decisión del presidente Medina de darle el apoyo necesario para que esto siga produciéndose porque se generan empleos se reenera dinamismo económico se generan divisas y es un esquema que deberemos fortalecer hubo mucho liberalismo en la autorización de distribuidoras de nuevas distribuidoras de combustibles entonces eso creó cierto caos en el mercado distribuidoras que no tienen estaciones retiran combustible entonces lo meten de contrabando en estaciones que si tienen contratos específicos y al fin y al cabo el usuario es el más perjudicado en este asunto que ha podido hacer Industria y Comercio mira nosotros recibimos el Ministerio de Industria y Comercio con situaciones como la que tu planteas la primera medida que tomamos fue y no es algo de la administración pasada sino que viene desde hace varios años incluso la denuncia que plantean las empresas distribuidoras a la que tu aludes viene del año 2008 donde se produjeron otorgamientos de licencia de distribución que no digo que en el momento en que se hayan emitido se hubiesen emitido sin tomar en consideración los requisitos sino que en la mayoría de las licencias lo que se otorga es un plazo para el cumplimiento de ciertos requisitos que ciertamente son un poco difíciles de tener a mano a la hora de iniciar una inversión por ejemplo tú tienes que tener dos estaciones en funcionamiento y bueno se le da un plazo para que usted pueda construir esas dos estaciones ¿qué ocurre? lo primero que la primera decisión que tomamos fue no emitir nuevas licencias de distribución y en esta administración no se han emitido ni una licencia de distribución de combustible para dar espacio a un proceso de auditoría que estamos desarrollando de cuáles son las licencias existentes y quienes cumplen o no con los requisitos de la licencia y a partir de ahí entonces dar un plazo razonable a los que no han cumplido y el que no cumpla al final de cuentas será cancelada la licencia para entonces evaluar la posibilidad de otorgar nuevas en ese proceso estamos y en el interín hemos reconocido que ciertamente hay un gran número de licencias y hay gente que las está utilizando para realizar operaciones que no están enmarcadas dentro de lo que debe ser el comercio de hidrocarburos o no por lo menos en el marco de la regulación que establece el Ministerio de Industria y Comercio pero además de eso emitimos una resolución que es la resolución 22 que hoy está siendo objeto de cuestionamientos porque precisamente esos sectores que operan este tipo de licencia de distribución de una manera poco responsable para llamarlo de alguna manera de alguna forma pues se sienten afectados de sus intereses porque la resolución 22 lo que busca es garantizar que el público consumidor reciba el combustible en condiciones de calidad y que los reciba de una empresa a la cual pueda reclamar que esta empresa pueda garantizar el producto que venda y que como consecuencia de esto el consumidor esté protegido por el esquema jurídico y legal que está vigente en la República Dominicana ¿por qué? porque se producen actividades de empresas distribuidoras que se prestan a trasiego se prestan a cargar y a distribuir combustible contrabandeado se prestan a procesar combustible de mala calidad y a comercializarlo por los canales ilegales incluso hay algunas que se prestan a comercializar combustible robado estas empresas obviamente no le garantizan al consumidor la calidad del producto que recibe y tampoco en la cadena de comercialización como se produce bajo el manto de la ilegalidad pues obviamente no se identifican correctamente le sirve combustible a una estación detallista una empresa distribuidora que no es con la cual ese detallista tiene un acuerdo de manejo de la marca y todo esto lo que viene es regular la resolución 22 la resolución 22 hoy en día está suspendida porque el tribunal contencioso y administrativo en una decisión que nosotros consideramos desafortunada porque coloca de nuevo la indefección al consumidor de manera cautelar como si los derechos de los consumidores dominicanos no tuviesen dentro del marco del interés colectivo pues suspende la aplicación de la resolución ante una demanda que busca finalmente la derogación de la misma y por otro lado en el tribunal constitucional también hay depositado un recurso que nosotros estamos debatiendo y que esperamos que el tribunal falle conforme al bloque constitucional Julio por favor final y brevemente un 30 segundos en cuanto al transporte de carga se puede hacer el viene otro día más adelante el viene después a hablar de política más cerca del 2016 todavía falta mucho se puede hacer lo que nunca se ha hecho en el transporte de carga ahí están las quejas de los empresarios altas tarifas un grupo estableciéndolo todo las tarifas paralizando las actividades cuando quieren protestar como es posible en pleno siglo XXI que no haya un esquema de libre competencia mira lo primero que en la República Dominicana estamos en el proceso de implementación del esquema de pro competencia que va a permitir la aplicación de la ley general de competencia la ley 4802 esto pues obviamente le va a dar no solo en el caso de transporte de carga sino en otros mercados donde se producen posiciones monopólicas abuso de posición dominante o prácticas anticompetitivas a los afectados la posibilidad de acceder a este este mecanismo que permitirá tomar decisiones en torno a los casos que se presenten eso incluye transporte de pasajeros también en todas las áreas todo el mercado todos los mercados obviamente el caso del sector transporte en la república dominicana estamos ahora impulsando un proceso de diálogo porque hay realidades como la que tú señalas hay en el caso del transporte de carga específicamente y entendemos que en un diálogo franco con el gobierno podemos ir llegando a acuerdos que permitan ir liberando al país y a este tipo de situaciones que tienen además muchísimos años o sea porque esta denuncia o esta inconformidad del sector industrial empresarial con la manera en que se maneja el transporte de carga en la república dominicana además los altos costos que implica porque efectivamente encarece el precio de uno movilizar la carga ya es un tema que tiene muchos años en la república dominicana inconcluso no resuelto y creo que se merece un debate serio donde necesariamente merece un debate serio donde real y efectivamente hay que contar con el sector transportista porque es una realidad empresarial es una realidad social es una realidad económica pero con espíritu de justicia para todo el mundo pero como es posible que una empresa no pueda disponer de su propia carga claro o sea bueno evitar las prácticas monopólicas porque de hecho eso es un monopolio claro bueno el ministro debe venir más a menudo además de sus logos y de ese ministerio que abarca tantas áreas es el único en el tiempo que yo tengo con ustedes capaz de convertir los disparos de la bazooka en sonrisa él nos había prometido hace un tiempo que iba a venir con más con más frecuencia para que yo cometí el error de ir a Barabona y no llamar a Merton un mea culpa aquí en el aire yo dejo a los amigos que sigan para lá cuando dé un tropezón y se lleven la yema el dedo no no protégelo señor gracias gracias a José del Castillo Sabiñón ministro de industria y comercio por esta esta entrevista tan interesante para teórico de changay todos los oyentes señores son las 9.34 minutos cambio y fuera de la mañana www.solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva